Y ahora de la nueva crema, y ahora, para ti, a la lucha y a la salida, a la patra Charo, y aquí, huella abierta, y bueno, felicidades, feliz cumpleaños, a sus salinas, y la nueva crema, te dedica esta canción con su amor. Que dolor, al saber que es tan lejos, mientras yo, yo la sigo esperando, que pasó, el otro me la robó, y se marchó, de la noche a la mañana, ay que dolor, al saber que es tan lejos, mientras yo, yo la sigo esperando, ¿Qué pasó? El otro me la robó, y se marchó, de la noche a la mañana, Y ahora son del 2008, con 7 deview, ¡Dosana! El otro me la robó, y se marchó, si con otro se marchó, solo se que me dejó, si con otro se marchó, por la noche a la senada, Solo se quema el amor Que dolor al saber que están lejos Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó de la noche a la mañana Ay, qué dolor al saber que están lejos Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó? El otro me la robó Y se marchó de la noche a la mañana ¿Qué pasó? El otro me la robó ¿Qué pasó? El otro me la robó Solo se quema el amor Que amo, que amo yo Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo se quema el amor ¡Qué rico! ¡Buenas chaval! ¡Rico! ¡Bení para casas! ¡Bení para fracos! ¡Bení! ¡Somos a la luz! ¡Alejo! ¡Huacayo! ¡Buenas chaval! ¡Buenas chaviendas! Gracias.